Hola, soy Nora Espinosa, soy médica naturista, estudié en Chapingo, dos años de acupuntura, en medicina natural y auriculoterapia, he estudiado talleres de reflexología, de terapia, de medicina alternativa, sabemos que nadie se muere por un virus, el problema no es el virus, el problema es tu sistema inmune. Por ejemplo, yo tengo o tuve un hermano que murió de sida y alguna vez me salpicó la sangre y yo me asusté mucho y me dijeron que no pasaba nada si la sangre no había tocado alguna herida abierta. Y he tenido pacientes del escáner donde les he checado el herpes, virus por herpes. Personalmente yo he vivido el herpes y es un virus que se dispara por el sistema nervioso. Lo que estamos haciendo como sociedad al guardarnos es tener contención de la infección para que no se llenen los hospitales y se colapsen nuestros hospitales de salud. Pero eso no va a ser la solución. La solución está en cada uno de nosotros y en qué vamos a hacer para aportar a nuestra sociedad a que toda la gente de México podamos hacer inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Inmunidad de rebaño consiste en tres cosas. La fe y las emociones, la comida, o sea, lo que entra a mi cuerpo y lo que me desintoxica. ¿Sí? Que es orina, sudor, excremento, lágrimas. Y en la nutrición hablo de comida, de pensamiento, de lo que está entrando a mi mente, a mis ojos y a mis oídos. Y en cuanto a fe y emociones. Si yo vivo muy angustiado, nervioso y preocupado porque ahora no hay economía, porque no hay dinero, pues me va a bajar también el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo voy a fortalecer mi sistema inmunológico? El sistema inmunológico lo voy a fortalecer ahorita que estoy guardadito en mi casa, estoy encerrado, estoy en cuarentena y empiezo a hacer estilo de vida. Y a veces comen ensaladas, pero siempre comen jitomate, lechuga y pepino, ¿no? Pero no comen zanahoria, no tienen vitamina A, no comen alguna cosa. Entonces, cuando no hay un balance de vegetales o de verduras, con la sola falta de un alimento o de un nutriente, se baja el sistema inmunológico. Entonces, es muy sencillo si ponemos atención y queremos cambiar. De todos nosotros depende que nuestro país no colapse y que todos tengamos trabajo. Porque si nosotros estamos sanos y nos convertimos en inmunidad de rebaño, vamos a poder generar fuentes de trabajo, ofreciéndole a la gente nutrición avanzada, vas a tomarla en ayunas, completamente en ayunas, para que tu oxígenes tus células, tu cerebro, tu corazón de pies a cabeza. Y ya sea que tomes vitaminas, que es lo mejor, vitaminas y oxígeno en la mañanita, o que tomes, digo, con complejo B, obviamente, y o que tomes clorofila, vegetales, en la mañana, greens. ¿Qué quiere decir esto? Que hay maneras de dárselos de forma orgánica y vegana. De ahí, me espero media hora, que llegue la oxigenación a mis células, a mi cerebro y a mis órganos, y entonces, meto a mi cuerpo una fruta. La fruta no se mezcla, pero no se mezcla ni con la misma fruta. Si tú no eres especialista en combinación de frutas, no la mezcles. Con lo único que puedes mezclar la fruta es con semillas naturales, sin sal, sin tostar y sin dorar. Y como me lo enseñó mi maestro Eric, una cucharada por cada 10 kilos de peso. Si yo voy a dosificar mis dosis de proteína vegetariana, vegana, en mis alimentos, la puedo repartir entre mis frutas, mis colaciones y mis ensaladas. Hasta ahí voy bien. Después de mi fruta, me espero un ratito, en lo que me baño, me arreglo, me desayuno. Cuando yo desayune, hago un desayuno ligero y ahí puedo poner todo lo que quiera de ensaladas, vegetales o verduras al vapor. Al vapor. Para no perder las enzimas digestivas. ¿Por qué requerimos alimentos verdes? Alimentos, jugos verdes. Porque necesitamos enzimas. El mayor problema de las personas es que no metabolizan la comida. Sobre todo, no metabolizan la proteína animal. Y ahí viene otro problema en salud. La grasa que no es metabolizada se convierte en colesterol pegado hecho piedra. Que le llamamos cristal de colesterol. Y los triglicéridos también se pegan ahí. Y se tapan arterias, venas, órganos. Y se acumula una serie de problemas de salud. A esto se le va a sumar que entonces todo lo que yo coma para nutrirme no va a llegar a mis células. No lo voy a aprovechar. Entonces, si yo protejo mi cuerpo dándole la fruta sola, ¿qué función tiene la fruta? Va a darme energía glucosa, me va a dar vitaminas y me va a dar fibra para desintoxicar mi cuerpo por la mañana. Después, a la media mañana, me tomo mi colación o una proteína que me ayude a dar un poco de semillas, proteínas y alimento completo para que yo no esté ansiosa comiendo todo el día. De ahí parto a mi comida. Mi comida debe de ser muy bien combinada. Si yo voy a hacer, yo como alimento animal, por favor busquen que sea orgánico certificado, pollo orgánico o pescado orgánico. Estamos invadidos, infestados de hormonas. Las hormonas se convierten en grasa y la grasa tapa arterias y genera problemas de salud emocionales, de tapar arterias, de descalcificación. Toda la grasa acumulada descalcifica huesos. De ahí, yo tengo que cuidar que un día coma alimento animal, un día alimento vegetariano. Un día alimento animal, un día vegetariano. Si voy a comer res, igual. Procuremos en estos momentos comer menos alimento de puerco y de borrego. El puerco tarda tres días y el borrego siete. Yo les confieso, me encanta, pero procuro solo comerlo de fiesta. ¿Por qué? Porque nos genera muchos problemas de salud. De ahí paso a que los días que coma vegano me va a volver a dar hambre. Y a partir de mi coma hora de la comida, mis colaciones después de mi comida me van a dar hambre y van a ser vegetarianas, pero de vegetales. Pepino con semillas, jicama, jitomatito, otro shake, una proteína que me ayude a metabolizar mis alimentos y no cargar mi cuerpo ya en la tarde. ¿Por qué? Porque necesito digerir. Yo toda la tarde estoy en proceso de apropiación de alimentos, perdón. Y ya llegando la noche, mi cuerpo se va a encargar de asimilar lo que comí durante todo el día. Por eso es importante que la cena sea ligera. No alimento animal en la noche para que yo permita la metabolización de todos los nutrientes que tuve en el día y que yo no destruya mis procesos y pueda digerirlos en la noche y tomar minerales, que son todo lo que son vegetales, y podemos tomar algunos alimentos o nutrientes minerales que me ayuden a metabolizar el colágeno ya sea de mis alimentos o del colágeno, de que sea de una buena fuente y que sea hidrosoluble. Ese colágeno me va a ayudar a metabolizar las grasas, me va a ayudar a mis problemas, a mi sistema nervioso, a mi sistema cardiovascular, a todos mis sistemas. Y entonces yo voy a poder tener una manera correcta de alimentarme. Cuando yo respeto estos procesos, mi cuerpo está sano. En la cuestión de salud, hay algo por lo que la gente tiene que comer muy sano, pero a veces buscar apoyos nutrimentales extras. En este libro que me dieron hace muchos años, Salud en el siglo XXI, me encanta, porque este libro me enseñó mucho de lo que es la erosión de la tierra y de lo que es por qué la comida ya no nos nutre. Pero sin embargo, necesitamos seguir comiendo sanamente y correctamente. Y si nosotros podemos pagar nutrición avanzada, va a ser una diferencia enorme para poder nosotros ayudar a otras personas, tanto a generar fuentes de trabajo como para que nosotros estemos fuertes y alegres, contentos para poder seguir adelante en la vida. Vamos a aprender a amarnos, a querernos. Primero, obviamente tenemos que hacerlo con nosotros para podérselo dar a otro ser humano. Ese es el principio de todo, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. O nuestro poder superior, como cada quien lo conciba, el sentir aquí adentro, esa espiritualidad que nos da esa energía y ese amor, es parte de ser este tipo de cambio. Yo en este libro encontré un artículo muy importante, que me encantó, donde aprendí todo lo de la importancia, por ejemplo, de los verdes, los greens, para los que los conocen como greens o los que los conocen como clorofila. Por ejemplo, el trigo. El trigo es uno de los alimentos más nutritivos que hay en el mundo. Pero el germen de trigo, el trigo verde, el trigo sin procesar. ¿Y qué hemos hecho? Puro industrializar los alimentos. Puras cosas industrializadas, transgénicas y todo eso. Si nosotros queremos hacer verdaderamente inmunidad al rebaño, tenemos que buscar alimentos naturales, orgánicos. Y eso nos va a ayudar a encontrar una verdadera inmunidad. Cuando yo haga esto, voy a entender lo que dice en la Biblia, en el Levítico 25.37, donde habla de que la tierra tenía que ser sembrada seis años y descansar. Y nosotros no le hemos dado el respeto a la tierra, no le hemos dado el respeto al humano, no le hemos dado el respeto a nada. Entonces, me preguntaba mi amiga Cristi Salvadores, en la plática que tuvimos en Porzum, de que muchos amigos de ella, diabéticos, le dicen que porque comen en su dieta, tienen fruta y tienen alimentos que les dan sus mismos doctores. Yo solo les digo algo, la fruta es fibra. Y la fruta, cuando no es metabolizada, en 20, 30 minutos, se convierte en glucosa. Y eso enferma el cuerpo. Nosotros lo único que vamos a hacer es dar la fruta en el horario que es procesar la fruta, fibras y todo. Me gustaría proporcionar ayuda para todas las personas en esta sociedad, en este mundo, y no importa su nivel económico. Todas las personas se pueden cuidar y querer y aprender a hacer inmunidad de rebaño a su alcance. Es hasta su alcance. Gracias. 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 Gracias.